Hay motivo suficiente para enarbolar nuestra música peruana Junto a los incubadores del Tipaki Tipaki de Isaías Ceras El pago del sonido, Watswani Ahora y siempre con Gloria Taucusi Rojas Desde San Juan de Mantaro Pacti En la hermosa provincia de Pampas, Tallajaja, Huancavelica Cantina en cantina yo ando tomando Cantina en cantina yo ando brindando Por ese cholito que me ha traicionado Que me ha traicionado todo mi cariño Cantina en cantina yo ando tomando Cantina en cantina yo ando brindando Por ese cholito que me ha traicionado Que me ha traicionado todo mi cariño Cantina en cantina yo ando tomando Por ese amor mentiroso Déjalo, déjalo cariñosita Mejor vamos a bailar Carnavales, carnavales Así bailamos En Huanca, Chica y todo el Valle del Mantaro Cantina en cantina yo ando tomando Cantina en cantina yo ando brindando Por ese cholito que me ha traicionado Que me ha traicionado todo mi cariño Cantina en cantina yo ando tomando Cantina en cantina yo ando brindando Por ese cholito que me ha traicionado Que me ha traicionado todo mi cariño Pero que linda familia José de la Cruz Pucha Señora Julia Mancay junto a los entreídos Luz Mariela, Rosa Elvira, José Antonio Baila, Rosa Muévete así, muévete así Muévete cinturita ¿Qué pensabas que creías que no lloraría? ¿Qué pensabas que creías que no sufrirías? Mírate pues, mírate pues, ahora estás llorando Mírate pues, mírate pues, ahora estás sufriendo ¿Qué pensaste? ¿Qué creías que no lloraría? Mírate pues, mírate pues, ahora estás llorando ¿Qué pensaste? ¿Qué creías que no lloraría? Mírate pues, mírate pues, ahora estás sufriendo Que pensando me besaste, ahora sufre, sufre carnavalero Las manos arriba, las manos arriba, las piernas bailando, las piernas bailando carnavales Tipaqui, tipaqui Para bailar, para gozar Contigo cariñosita, vámonos, vámonos al Zaraúco Y turdito, vámonos, vámonos Y ahora, ¿qué nos dirán? Ahora, ¿qué nos hablarán? Con la marca de los grandes éxitos Wally Producciones El mago del sonido Wally, ¿para qué más? Una marca de los grandes éxitos Gracias.